Aunque legalmente el proceso electoral para elegir presidente de la república inicia en la primera semana de octubre de este año, ya los partidos políticos y sus aspirantes despliegan iniciativas de pre-campaña para ganar terreno. El PAN llevó a cabo hace poco un cónclave en el que el propio presidente de la república, Felipe Calderón, el dirigente nacional Gustavo Madero y los notables de ese partido acordaron las primeras estrategias de una agenda de trabajo que incluye definir tiempos y sobre todo reducir el número de aspirantes que quieren competir para representar a ese partido en la elección presidencial. Por su parte, en el PRD ya están negociando el método de selección de su candidato, que podría ser el de las encuestas. A través de ellas y previo a una serie de tres debates, se sabría quién de los dos candidatos mejor posicionados, Marcelo Ebrard o Andrés Manuel López Obrador, sería el candidato de las izquierdas. En cuanto al PRI, su dirigente nacional, Humberto Moreira, ya anunció que tendrán candidato hasta el mes de febrero del próximo año. Antes, se deberá renovar el Consejo Político Nacional en septiembre de este año y será este órgano de gobierno interno el que define el método y los tiempos para seleccionar a la banderado tricolor. Así que, para finales de noviembre y una vez que el Consejo Político Nacional del PRI renovado lo decida, se publicará la convocatoria. Sólo entonces sabremos si Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto deciden ejercer su derecho de competir para representar al PRI en la que será la madre de todas las batallas electorales. Frente a estos escenarios, es oportuno llamar la atención acerca de que es el PRI quien ya ha tomado la iniciativa para, previo a la elección de su candidato, ofrecer un programa de gobierno que le diga a los mexicanos para qué quiere regresar a los pinos. Esta iniciativa del PRI soluciona un reciente debate que planteó el senador Manlio Fabio Beltrones cuando exhortaba a los priistas a retornar a la ortodoxia que recomienda que, primero, se define el programa y luego el candidato. Y mucha razón tiene el senador Beltrones porque la cargada a favor de Peña Nieto está motivada en la mayoría de los casos no tanto por sumarse a un proyecto viable de nación, sino más bien para no quedar fuera de la jugada y del presupuesto. Así que ahora que la dirigencia nacional del PRI está convocando a definir primero el programa y hasta febrero el candidato, se puede afirmar que ya se introdujo un elemento ordenador en el proceso de selección de su abanderado. Tenemos entonces que el tricolor está convocando para que a partir de las próximas semanas los PRIistas de todo el país, pero también la sociedad, la academia, los intelectuales, las universidades, las cámaras empresariales y todo ciudadano que en general tenga algo que proponer, acuda a los siete foros de consulta que se llevarán a cabo en Nuevo León, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tabasco y el Distrito Federal para reflexionar y debatir los términos en que debe redefinirse el rumbo que debe seguir el país a partir del 2012. Este ejercicio de consulta se ha denominado un programa para México por un país con rumbo, un diálogo con la sociedad mexicana y se han definido cinco ejes temáticos para debatir gobernabilidad democrática y estado social de derecho, economía competitiva y promotora del desarrollo, calidad de vida y equidad, política ambiental sustentable y política exterior. Los debates partirán de un breve diagnóstico de los problemas del país y después de la confrontación de ideas y propuestas deberán elaborarse una serie de preguntas que inviten a los priistas y a la sociedad en general a responder cómo propondrían resolver los grandes retos que hoy tiene México. Esta iniciativa lo que quiere es decirle a los mexicanos para qué quiere el PRI recuperar la presidencia de la república. La intención es que de la mano de la sociedad se encuentren las respuestas a los problemas que tiene el país, un programa para gobernar el caos que hoy impera.